La película Ordinary Angels 2024, historia original, inspirada en una historia real, la película sigue a Sharon Steeves, interpretada por Hilary Swank, una peluquera en Kentucky. Sin ayuda de nadie, Sharon se propone reunir a toda una comunidad para ayudar a Ashmer interpretado por Alan Richson, un viudo que lucha por salvar la vida de su hija gravemente enferma. La trama se desarrolla durante una tormenta invernal y destaca la importancia de la fe, los milagros y los ángeles comunes. En la película, la niña Meshaw sufre de una enfermedad hepática grave. Necesita un trasplante de hígado para sobrevivir. A lo largo de la trama, Meshaw se encuentra en la lista de espera para recibir un órgano, pero no está claro si vivirá lo suficiente para recibirlo. La comunidad se une para ayudar a Meshaw a llegar al hospital a tiempo para el trasplante. Afortunadamente, Meshaw recibe la noticia de que hay un hígado disponible si puede llegar al hospital en las próximas seis horas. Detalles de producción, director, John Gunn. Elenco, además de Hilary Swank y Alan Richson, participan Nancy Travis, Tamola Jones, Amy Acker y otros. Fecha de estreno, la película llegó a los cines el 23 de febrero de 2024. Curiosidades, la historia está basada en hechos reales y presenta una comunidad unida en momentos de crisis. La película combina momentos emotivos con una dosis de esperanza y determinación. El contraste entre las palabras ordinario y ángeles en el título refleja la esencia de la historia. Bienvenidas Cinedictas, bienvenidos Manecos en Serie, mi nombre es Boris Burgos y este es el canal Así es de Verla. Comencemos y damos rienda suelta pues a lo que es la película Ángeles Ordinarios como se le dio a conocer en Latinoamérica según pues logré ver en los pocos cines que se le que se le lanzó. No no es una película así de esas de blockbuster así es que tuvo un lanzamiento bastante bastante limitado lamentablemente pero que pues la logré la logré alcanzar en el cine. Muy buena buenísima recomendable a más no poder que no la no hice esta recomendación en la semana que la vi porque la vi en su estreno no la hice en su momento porque quiero extenderme en lo que pues este vídeo va a hacer porque este vídeo si quiero que se extienda hacia más lados no solamente quede como que la recomendación para esta sola película sino de que al estar haciendo pues el guión al estar investigando acerca de lo que es toda toda esta historia vi que me iba a quedar demasiado largo un vídeo o sea hacer un vídeo acerca de esta película me iba a quedar demasiado largo por todo lo que quiero profundizar en respecto a todo lo que tiene que ver la visualización etcétera etcétera entonces he decidido mejor retomar otros temas los otros dos temas que quiero tomar aquí tomarlos ya por aparte así es que dejar por descontado eso que el segundo tema que quiero traer que quiero traer a discusión es respecto a las fórmulas de las películas que como se desarrolla pues esto lo de la narrativa de las películas las historias que se cuentan y que muchas veces son repetitivas o nos parecen que ya ya vimos esta misma historia ya la vimos en otro lado y esa eso pues se tiende a quejarse tendemos a quejarnos de que ya no hay historias nuevas que ya ya sólo son las mismas historias que se vienen contando ya son fórmulas que las fórmulas y todo es bueno pero todo eso se va a desarrollar lo quiero desarrollar en un vídeo aparte el siguiente tema que quiero también desarrollar por aparte es el futuro de los cines claro que al ser un tema tan grande y que compete tantas cosas pues sólo voy a tocar algunos aspectos entonces dando por descontado eso si doy la recomendación doy inicio a la recomendación de lo que es ángeles ordinarios por desde luego es una opinión es personal y es muy subjetiva me gustó como digo me gustó muchísimo la historia las actuaciones la interpretación de hillary swank que aquí la vuelvo a ver yo a hillary swank pues la primera vez que la vi la primera vez que la conocí la ni modo la conocí en esa lamentable película de no recuerdo si fue el 92 93 por ahí les voy a dejar el dato de la cuarta parte de karate kid con pad morita o sea ni modo lamentable lamentable esa película porque al ser tan icónica pues karate kid 1 karate kid 2 todavía y venir decayendo ya para la 3 la 4 ya arrastraba demasiado así que ni modo fue un lamentable descubrimiento de hillary swank pero que logró recuperarse con sus siguientes películas pues ya ya conocemos la la más famosa de todas ellas que es millón de a la baby con clinton iswood o sea ganó el oscar ganó todo lo que se podía ganar etcétera etcétera bueno y ahora la vengo me la vuelvo me la vuelvo a encontrar aquí en los ordinarios en esta historia pues la historia va de esta familia de el smith protagonizado por alan richard pues tiene está pasando por un muy mal momento donde la hija más pequeña necesita bueno padece de una grave enfermedad hepática por lo que necesita un trasplante de hígado y aquí es donde ya con eso ya con eso que acabo de decir pues se crea un gran paradigma porque este tipo de películas si ya nos presupone a una fórmula a una fórmula donde tenemos que estar de parte de la familia y automáticamente toda nuestra mente toda nuestra concepción se vuelca a estar de parte de esta familia ahí es donde muchas personas se quejan pero todo eso lo quiero ahondar en el vídeo que quiero hacer acerca de las fórmulas de las películas y como de vez en cuando si es bueno pues verse una de estas películas disfrutarla pasarla bien y qué sé yo o sea pasar un buen momento disfrutando de una de una fórmula que ya conocemos que no nos va a traer nada nuevo nada especialmente nuevo pero si nos va a hacer pasar un buen rato está bien pasar un buen rato y aquí es donde pues todos comparamos las películas con la comida yo lo hago esta muy mucho mucho uso de esta comparación comparando películas con lo que es comida una hamburguesa una hamburguesa es una fórmula muy pero 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 muy conocida entonces disfrutar de este tipo de delicias por decirlo así de este tipo de delicias no está mal para mí para mí está está bien está perfecto si de eso se trata si de pasar un buen rato se trata ahí está que esta película ya está basada en tantas otras cosas que hemos visto sí y que precisamente eso la leyenda está de basada en hechos reales ya basada en hechos reales ya nos hace otro hincapié como quien dice tenés que doblegarte tenés que doblegarte a esta historia y esta historia que tiene que gustar qué decir a mí sea me hizo pasar un muy buen rato muy buen rato en el cine porque para mí de eso va a las películas de entretenerme de divertirme pasar buen rato que me quede un buen pozo que si más allá pues yo logro analizar algo perfecto perfecto si si la película ya me deja un pozo que analizar es mejor que mejor pero si solamente si solamente pues me hizo pasarme un buen rato divertido me reí y ya está y no hay más que analizar también perfecto o sea no todas las películas van a ser tan analíticas como interstellar o como un Oppenheimer o sea no todas las películas tienen que llegar a ese nivel de de abstracción y de interpretación y que nos nos hagan analizar el mundo entero no o sea para mí que si tendría que haber todo tipo de películas y ahí es donde yo quiero recomendar esta película bueno dejar esa esa parte precisamente aquí en esta parte ponerle pausa y pedirles que vayan al vídeo donde voy a explicar qué cuál es el futuro del cine para mí en lo personal cuál es mi opinión acerca del futuro del cine y cómo se va a ir desarrollando las películas en el cine en lo que es ese espacio pues no hablando del cine como hacer películas sino del cine pues donde el espacio donde ver películas así es que no decir mucho más acerca de la de la interpretación si decir algo acerca de Alan Richard y es este esta persona este actor que vemos como el nuevo Arnold Schwarzenegger mucha en muchas ocasiones ya he visto esa comparación entre lo que es Arnold Schwarzenegger o Sylvester Stallone o que se yo Vin Diesel todos estos héroes de acción y ahora pues Alan Richard decir que a mí me gustó me encantó me fascinó todo lo que tiene que ver con él porque si llega ese momento de quiebre que no se lo permitían en los 80s los héroes de acción de los 80s Sylvester Stallone, Alan Arnold Schwarzenegger inclusive ahora más recientemente Vin Diesel no se permite en este momento de quiebre en sus películas tanto es de que cuando les matan a una a la esposa cuando les matan a sus familiares en sus películas en sus películas cuando cuando sucede ese momento ellos no lloran ellos no lloran en esta película si en esta película ángeles ordinarios llega ese momento de quiebre para Alan y que decir a mí me encantó me gustó que él se quebrara que él permitiera quebrarse dentro de una película que viéramos ese momento que nos permita que nos permita ver ese momento en que él se quiebra por completo y no sólo un momento sino de que hay varios momentos de la película donde él ya no puede más ya no puede con esa carga y dice y dice ayúdenme ayúdenme cosa que no se la permitían los héroes de acción en los 80s un héroe de acción de los 80s de los 90s no yo puedo yo soy el hombre yo puedo con esta carga y no necesito de nadie más yo soy el hombre así es que no veíamos ese jamás ese punto de quiebre aunque le mataran a toda la familia aunque le mataran a toda la familia jamás podríamos ver ese momento bueno en esta película así así es que ahí está me gustó por eso me gustó las niñas también las niñas hacen una buena interpretación todos en general hacen una buena interpretación y quiero decir la pasé muy bien así es que nos vamos ahora con los parámetros a recomendar y dice pues los parámetros a recomendar para empezar para qué personas en específico o grupo de personas va la película es completamente familiar de hecho que lo siguiente en qué plataforma verla y todo eso pues les va a sorprender porque sí que voy a decir que se esperen que se esperen a verla en su plataforma o en casa por por qué bueno entonces dejando de lado de que si considero que va para todas las personas para todas las personas en general pero que en especial para verla en un entorno familiar es lo siguiente cuando vamos al cine es ya sabemos que es presupone un gasto ahora si tú te puedes permitir este gasto si tu entretenimiento así como el mío es ir al cine perfecto corre al cine corre al cine a ver esta película ángeles ordinarios porque te va a encantar que la vas a pasar muy bien etcétera etcétera pero sí que con tu familia porque es una es una película para para ir con la familia que ojo ojo yo cuando veo niños en el cine me alejo todo lo posible de hecho de que antes que se podía uno cambiar de asiento yo en cuanto veía niños o sea a correr a correr porque sé de que los niños van a estar hablando sé que independientemente qué película sea un niño va a hablar va a hablar va a preguntar va a decir cosas etcétera etcétera entonces en cuanto yo veía niños o vámonos ahora que ya elegimos los asientos y que pues ya ya es muy es más difícil cambiarse de asientos y de que ni modo me cuido me cuido lo más posible hasta donde puedo de no quedar cerca de niños porque sé que los niños independientemente así como digo qué película sea van a hablar pero como me repito esta es de las pocas yo creo que es la primera película que sí voy a decir que vayan a verla al cine con niños con niños porque es para verla en familia para pasar un ahí un rato en familia etcétera etcétera así es que si te puedes permitir este gasto si te puedes permitir este entretenimiento perfecto ahora porque digo de qué te esperes a verla en casa porque es puro drama es purísimo drama no hay efectos no hay escenas de acción no hay escenas no hay superhéroes no hay animación no hay franquicias no hay todo esto no es un blockbuster no es un blockbuster al estilo avengers no es un blockbuster al estilo pues disney por lo tanto los niños sí que van a decir hubiéramos ido a ver mejor otra película va a llegar ese punto en donde un niño o una niña va a decir pues en vez de venir a ver esto hubiéramos ido a ver otra cosa entonces antes de que llegue ese momento antes de que llegue ese momento de que allá está qué sé yo otra película y venimos a ver un drama un drama que voy a llorar antes de eso sí de que considero que el cine sí que apunta apunta ni modo a esos grandes blockbuster pero este punto este punto es el que quiero desarrollar en otro vídeo porque este punto sí que va mucho más largo lo que acabo de decir que los cines van hacia hacia blockbusters hacia películas de estilo avengers de estilo openheimer de estilo dune donde todo lo que cuenta es es lo que vemos la espectacularidad con la que vemos la película es muy duro de decir es mucho muy grande porque yo como amante del cine quiero ver todas las películas en el cine o sea quiero ver hasta las malas películas las quiero ver la primera visualización la quiero ver en el cine y después decir ah bueno no es decir mejor verla verla hasta en el celular o verla tipo podcast o verla cuando estés haciendo la limpieza o verla en tu casa etcétera etcétera pero la primera visualización siempre la quiero hacer en el cine la peor de todas las películas entonces lo que estoy diciendo ahorita de que los cines apuntan hacia eso hacia blockbusters de que ni modo hacia hacia eso vamos es muy duro es muy duro para mí decirlo pero todo eso como quiero como digo lo voy a desarrollar más adelante en un vídeo ya específico para eso así es que ahí les queda el formato audiovisual para verlo en familia en la sala un buen televisor y ya día y hora día y hora así que yo diría que de lunes a jueves reunir a la familia por ahí en el día que puedas a la hora que puedas pero si verla en familia verla en familia es que es una película familiar es un drama es un drama familiar qué espacio pues utilizar la sala por completo que otros materiales te podría interesar si es que disfrutaste ángeles ordinarios bien si les gustó pues o si les gusta ángeles ordinarios segurísimo les va a gustar edin brokovich y de verdad que me dio tanta risa porque yo dije o sea ya venía viendo ya venía viendo que el personaje de charon es una clara referencia a edin brokovich pero hacerlo de esa manera donde o sea era transplantar completamente transplantar el personaje de julia roberts a esta película así no me lo esperaba no me lo esperaba así que hay que saber antes de verla es una historia basada en hechos reales la investigación que he hecho ha sido muy cortita la investigación porque me parece de que hay tantas historias a este estilo hay tantísimas historias reales a este estilo de que sí sí es pasa por una historia real así es que ahí queda ahí queda es una saber eso saber eso de que es una historia real que sí pasó inclusive al final de la película se nos presenta ya el vídeo el metraje original el metraje original de lo que realmente pasó así es y decir eso de que el metraje original supera a la película bueno pero ahí le queda porque si al final de la película al final de la película se presenta lo que de verdad pasó y supera a la película supera bueno pero ahí está no mucho más que decir con respecto a los parámetros y nos queda el detalle que falta y dice pues el detalle que falta pero antes automáticamente vi esto y me di cuenta de que no dije recomendaciones acerca de los artistas de los actores que si te gustó pues ángeles ordinarios si nos vamos por el lado de alan richard y ahí está un poquito difícil porque realmente las otras interpretaciones que él tiene no a mí mejor mejor me quedo callado mejor me quedo callado porque ya vi titans ya vi fast x ya vi un par de películas que él tiene pero realmente no no las podría recomendar así al 100% donde yo dijera te va a gustar te va a gustar esta película de alan richard entonces hay ni modo voy lo que voy a decir es que tengo pendiente de ver richard la serie de la serie donde él protagoniza que está en prime vídeo la voy a ver entonces la mejor recomendación que puedo hacer es voy a ver richard si nos vamos por el lado de hillary swanck ella por desde luego milán milión dólar baby ahí queda la película por antonomasia que siempre se va a recomendar de hillary swanck pero también tiene una película bastante pequeñita pero muy buena de netflix que se llama motor motor ella y protagoniza no no quiero dar mucho pie porque básicamente el personaje de ella es un gran plot twist eso es un gran spoiler el personaje de hillary swanck en esa película así es que desgranar decir algo acerca de ella es decirle spoiler por completo mejor no entonces si te gustó por ángeles ordinarios y por los hillary swanck de seguro te va a gustar mother de netflix ahí queda y pues el detalle que falta el detalle que falta así de que para mí sería eso hay películas de todo tipo hay entretenimiento de todo tipo hay pues hobbies hobbies de todo tipo y en cada entretenimiento en cada hobby en cada momento hay un mood hay un modo de entrar a ese entretenimiento en cada deporte hay un modo de entrar al deporte hay una hay hay toda una hay un todo un paradigma de cómo entrar al entretenimiento en particular lo que pasa de que ya no te permites ya no te permites verlas con los ojos que las viste de niño y creo que ese es el detalle que falta que para ver y disfrutar este tipo de películas y de que cambiar cambiar el modo que vemos las películas y entrar a un modo niño o sea entrar a un modo de inocencia tal y como las veíamos de niños que todo nos sorprendía cuando éramos niños pues todo nos sorprende todo estamos abierto a un mundo de posibilidades y todo nos parece nuevo etcétera etcétera entonces sí hay que entrar con ese modo entrar un poquito más con las expectativas un poquito más bajas y ya la vas a pasar bien y de eso se trata el cine de pasarla muy muy bien bueno qué decir ahí les queda ya el nuevo episodio el nuevo episodio de la primer serie creada con inteligencia artificial utilizando inteligencia artificial es de este canal así es de verla es original de así es de verla es una serie pues eso acerca de un salvadoreño y cómo llega a nueva york y todo lo que explota literalmente cuando él llega a nueva york como es su vida como el del mundo etcétera etcétera que decir estoy muy emocionado por el acogimiento que ha tenido la serie y se las recomiendo luego denle like compartan suscríbanse denle a la campanita etcétera etcétera y nos vemos en el próximo episodio en el próximo episodio